El último adiós a la policía que fue asesinada en Retiro, en la estación de Subte, en la línea C, que generó conmoción. Y lo que vamos a compartir justamente son las imágenes de este momento. A las 11.30 de la mañana, el cortejo fúnebre con los restos del oficial de la policía de la ciudad, Maribel Nelly da Salazar, asesinada el martes de un balazo en el cuello en la estación Retiro de la línea C, que salió de la casa velatoria ubicada en Palermo, rumbo al cementerio de La Chacarita, acompañado por familiares, compañeros y amigos. El informe preliminar de la autopsia indicó que la mujer recibió un único disparo, que ingresó por el cuello, atravesó el tórax y le provocó hemorragias internas que derivaron en la muerte. Y hay novedades con respecto a la causa, por eso estamos aquí con Néstor Espósito. ¿Qué se sabe, Néstor? Declaró hoy en la indagatoria Oscar Valdés, el sindicado de haber disparado contra la policía asesinada, una declaración muy breve, muy escueta, de apenas una frase en la que reconoció haber efectuado los disparos, pero en un tono muy enigmático, dijo que creía que la víctima era otra persona. Dio a entender como que le había disparado a alguien creyendo que le disparaba a otra persona. Y es todo lo que dijo. Cuando el juez Martín Peluso y la fiscal Romina Monteleone intentaron formular alguna pregunta para aclarar qué estaba hablando, el defensor oficial interrumpió, dijo que no iba a responder ninguna pregunta, que eso era todo lo que iba a decir, y ahí terminó muy brevemente la declaración indagatoria, dejando en flotación esta incertidumbre respecto de qué fue lo que ocurrió. Por supuesto va a seguir detenido, el juez tiene ahora 10 días hábiles para resolver la situación procesal. Habiendo reconocido la autoría de derecho, parece inevitable que sea procesado, la duda es si será procesado por homicidio simple, todo parece indicar que será homicidio agravado por haber sido cometido contra un integrante de una fuerza de seguridad, la peor en expectativa para Valdez es la de prisión o reclusión perpetua. Además de esta policía que resultó muerta, hay un trabajador de subte que resultó herido justamente por las balas que tiró, ¿no? Sí, claro, pero además no está claro qué fue lo que motivó a esta acción. Tampoco es necesario en el marco de una causa. Cuando el juez determina quién fue el autor del delito, por qué lo hizo, pasa a tener una importancia secundaria. Cierto es que la investigación tiende a buscar esa razón. Pero aún cuando no la encontrara, podría igualmente dictar el procesamiento, la prisión preventiva y por supuesto también una condena. Gracias Néstor. Gracias.